Con una programación especial, la institución educativa Milciades Cantillos celebrará el aniversario número 25. Tendremos celebración toda la semana, arrancamos el 18 con un arbolada, serenata para el colegio, desfile por el entorno de la institución. El día miércoles tendremos la grata visita de Monseñor, viene Monseñor a acompañarnos, viene el Obispo a estar con nosotros. Ahí entonces aprovecharemos para realizar los sacramentos de los estudiantes que asisten al colegio Milciades Cantillos. El día jueves será nuestra jornada deportiva y cerraremos la celebración del colegio con la visita de importantes personalidades del Cesar. Gente que ha tenido unos vínculos estrechos con el colegio Milciades y ahí desarrollaremos nuestra jornada cultural. Así que serán cinco días de fiestas. Bueno, Rafa Pérez hizo parte de la primera promoción de estudiantes del Milciades Cantillos Costa en el año 2002. Yo le di clases, dos años que fueron los dos años que trabajé con él. Un estudiante, digamos, en términos generales bueno, ya mostraba sus actitudes artísticas ya que hacía coros en ese entonces a las agrupaciones vallenatas reconocidas como los Diablitos. Pero cumplidor de sus labores porque apenas regresaba de sus giras, se ponía al día con todas sus obligaciones escolares. O sea, que nunca vio de pronto usted a Rafa Pérez por ahí en la hora del recreo, haciendo maldad, el niñito caposo, que en esa época los estudiantes eran bastante caposos pero bien portados. Bueno, digamos que como todos los jóvenes, tenía sus momentos de relax, me imagino, cuando no tenían algún profesor, pues hacen la bulla con sabida para liberar un poco la presión que tienen en los estudios. Pero no, no, nunca tampoco tuvimos una queja, una llamada de atención de Rafael Pérez con su comportamiento jamás. Bueno, tú sabes que los artistas tienen sus pros y sus contras. Ser artista tenía sus cosas favorables. La verdad, sus compañeras de estudio fueron muy buenas con él, fueron muy condescendientes. Siempre lo llamaban, Rafa, ¿cuándo llegas alcanzas a llegar? No, manito, no alcanzo. Listo, entonces méteme, lo metían en los grupos, o sea, siempre, digamos, todos sus compañeros estuvieron, digamos, conocedores de ese talento que él tenía. Le brindaban apoyo, le mandaban las tareas, lo ayudaban, pilas, que está, llama a este profesor que estás caído con esto. Entonces creo que hubo mucho amor en esa promoción. Fue la primera promoción del Misea de Escantillo. Recordamos mucho, por ejemplo, a la profesora Carmenza, que fue su profesora de grupo, que lo adoraba y creo que una de las fieles defensoras de su música y, por supuesto, de que todos sus compañeros lo ayudaran. Él no era así el mejor estudiante, pero hoy sabemos que hay muchos modelos de aprendizaje y que no todas las personas tienen esa misma, tal vez por los mismos viajes que él tenía. Allá en ese momento Rafa iba a los chiches, cantaba con los chiches vallenatos, tenía giras internacionales y él estaba en el bachillerato. Entonces, de alguna manera, debió manejar eso para poder llegar a buen término a esa graduación tan esperada. Mi papá en ese momento era político, era concejal. Nosotros vivíamos en Chiriguaná, pero luego de unas amenazas por el tema de la zona, nosotros somos de Chiriguaná, tuvimos que venirnos a Valledupar en el año 2000 y en ese ir y venir y también cosas que se le presentaban en Chiriguaná. Él el año no lo terminó allá, perdió el año, digamos, en el bachillerato en Chiriguaná y llegó aquí. Nosotros vivíamos aquí en Rincón de Siruma, de la entrada de Mareigua hacia el fondo. Ahí fue la primera vivienda que tuvimos nosotros como familia. Mi familia, de parte de papá, vive todavía en Mareigua. Él va a Mareigua. O sea, creo que es algo que nos recuerda de alguna manera de dónde venimos. Hay muchas personas que de pronto, por el sector, le tienen miedo. Yo, la verdad, me siento muy confiada y cuando voy, me siento respaldada también por una familia y por una comunidad que lo quiere. Siento que de pronto tantas cosas que de pronto creíamos en ese momento malas, con el tiempo, fueron tomando forma. Rafa siempre fue un hombre muy luchador. Creo que siempre se esmeró por hacer las cosas tan bien. Y era como, era flaquito y era largo y de pronto lo veía, lo subestimaban, tal vez. Pero cuando cogió un micrófono, cambiaba la película. Entonces, creo que sus jefes, los cantantes vallenatos en ese momento, siempre lo respaldaban y para donde llevaban, se lo, digamos, le decían, vamos Rafa, llévame, lo llevaban para las parrandas, para los cumpleaños de las mamás, de los cantantes, era el que cantaba las parrandas y los cumpleaños. Siento que estudiar aquí en el Milicidades Cantillo definitivamente era parte del propósito, porque hoy es una motivación para todos los chicos que se siguen graduando y que siguen saliendo de esta entidad. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de Imagenología, que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como Imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los coloporenema, del tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares, que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos, con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.